Hermoso enterizo para niña, con bueleos en la manga y un detalle en la pechera muy fácil de confeccionar Aquí se muestran los patrones con sus medidas, si se fija bien le va a quedar igualito Previamente cortada la tela, esta es la parte de la manga Lista, ya cortada, este es el enterizo, quitamos el patrón Quitamos los alfileres y pasamos costura en esta parte Listo, ya pasamos costura en ambas partes, en esta parte con overload o zig zag en ambas partes Abrimos de esta manera Y en la parte delantera vamos a colocar un refuerzo Esta es la parte trasera y esta es la delantera Esta es la mini pechera que tiene la braguita Doblamos Y pasamos costura en esta parte De arriba Colocándole el refuerzo Pasamos costura en esta parte Listo, ya le pasamos costura Así nos queda la pechera de arriba de la braguita Del enterizo Y la colocamos de esta manera Pero vamos primero a colocar un detalle Este encaje lo venden en cualquier tienda Lo pueden colocar de esta manera Y le pasa costura Nos queda así Fíjense bien Muy fácil de realizar Le volvemos a colocar otra costura por encima Para fijarla Esta es la parte delantera Y la parte trasera Luego de ver el pasado costura en esta parte Dejamos esta parte abierta Y hacemos lo mismo Pasamos costura a los lados Y la colocamos así Fíjense bien Pasamos costura en esta parte Ya a la manga le colocamos el mismo encaje En la orillita Una más grande Y otra un poco más pequeña Y la colocamos encima de la otra Y pasamos costura alta Para luego ir arruchando Igual de este lado La más pequeña en la parte delantera Pasamos costura y arruchamos Y la colocamos en la manga De esta manera Y así nos queda Muy, muy fácil de realizar Ahora Vamos a pasar costura a los laterales En esta parte pasamos costura Y en la parte de abajo Igual Unimos costura con costura Y pasamos costura ¿Cómo verlo? Vamos a pegar un botón De esta manera Negro para que combine con el b Le colocamos dos botones Dejamos la abertura Y así nos queda Muy fácil de realizar Espero que ustedes también Lo puedan confeccionar Le colocamos una liguita En la parte de abajo Se vea más tierno Más bonito Y su línea se verá espectacular Y le hicimos dos ojales En esta parte Le colocamos los botones Muy lindo y fácil de realizar Espero que ustedes también Lo puedan confeccionar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.